Hola, somos mi mujer y yo, Raquel Torreibalta y Salvador Allier, hemos hecho un libro sobre el tema del autismo, porque tenemos un hijo autista que ahora mismo tiene 17 años, entonces el libro enfocó mucho el tema de la ansiedad, cómo podemos reducir la ansiedad de una forma positiva y vivir con el tema, con un chico de estos, para que mejore su calidad de vida de él, como la familia. Aquí nosotros nos pusimos la moda del tema del minimalismo, que es vivir con lo que necesitas y desapegarte con todo eso que te sobra. Y entonces, con este estilo de vida, también vimos que en casa, con menos cosas, menos objetos, también en la casa, con lo que tenemos, con los armarios, que están muy llenos los cajones, con menos cosas, vimos que él, como autista, mejoró muchísimo su calidad. Entonces, aquí leeré un poquito un tema del libro, que es, la ansiedad es una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las personas con un trastorno de espectro autista. Aparece a lo largo de sus vidas bajo múltiples formas, como estereotipias, fobias, conductas obsesivas o ritualizadas, insomnio o alteraciones de conducta. Es uno de los problemas que más padecen. La obra narra la utilidad de un enfoque minimalista en el autismo y cómo su incorporación en todas las facetas de la vida logra unos mejores resultados en la reducción del estrés y de la ansiedad. De otra parte, la obra también examina los principales sentimientos que experimentan los padres de personas con una discapacidad y cómo un nuevo enfoque de estos influye en sus hijos. El minimalismo contribuye a identificar y a gestionar mejor las emociones de toda la familia. Muy bien. La portada la ha hecho nuestro hijo pequeño que tiene 13 años, que le gusta mucho la informática, los diseños, y nos ha ayudado con el libro y lo que es el puzle que se ve, como la relajación, el río, las piedras, las cañas de bambú. Lo ha diseñado él, lo ha diseñado con un programa que es el Blender, que es el mismo programa, o el Blender y el Maya, que son dos programas que utilizan las películas Pixar o Dream Wars y él, espero que tenga un buen futuro porque es muy buen diseñador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!